No me imaginas que tanto existo yo, pero claro que aunque intentes no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré, me enteré No me imaginas que tanto, lo sé, ya me enteré No me imaginas que tanto, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé La música es la música La música es la música El música es la música La música es la música Esta noche en el cuerpo de la cancha del pie de la pista y la tumba de la barba Todos hacemos palmas y toda la ruta que la lluvia y el arco se me llama se volve con una mano por ahí la otra por ahí Dale que sobo 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 ¡Una! ¡Paraos! ¡Vamos! Dale que sobo Dale que sobo Dale que sobo ¡Paraos! 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 Dale que sobo Dale que sobo Dale que sobo Dale que sobo ¿Estás caliente? Dale que sobo Dale que sobo Dale que sobo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo Hoy sale, gira con la guachana Las que llegan a casa hacen un palakte Hoy sale, gira con la cintura Y sin pinta, arranco con cualquiera Dale que se pone Todas las guachas para abajo 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 Abajo, abajo Mirá a esa guacha, me encanta esa guacha Cómo mueve la cacha Mirá a esa guacha, me encanta esa guacha Como muñe de la gancho Oh, 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 oh Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo, abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo ¡Ven! 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 Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con las manos en la cabeza Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta y ¡Gracias! 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 Intengo no pensar, intengo estar alegre, no puedo decir sí Míramas sin ver qué, me duelo por su amor, ahora tú la tienes, ya no tengo ilusión Te pido que la dejes, me escucha por favor, quieres que comprenderme Tienes niñas y burladas, es imposible, yo me encuentro Te pido que la necesito, me pido que la dejes, ya no quiero Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Me escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo y yo la tengo Nosotros somos los de sueños, de corazón y sincidad, esta muñeca, se tiene su cuerpo Y de que ahora quieres que tu amor, es solo un juego Me escucha solo un momento, que a ti ya te da lo mismo y yo la tengo Te veo pacienta, tomada de su mano, y no puedo mirar, que se ha dolido tanto, llorando estoy por ella, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y no puedo mirar, que se ha dolido tanto, llorando estoy por ella, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y no puedo mirar, que se ha dolido tanto, llorando estoy por ella, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y no puedo mirar, que se ha dolido tanto, llorando estoy por ella, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. Te veo pacienta, tomada de su mano, y todo el sol muestro en él, la quiero conceder. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. No puedo aceptar que no estás, sin ti yo no soy más, mi corazón apagado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos una sorpresa para Camila Después de este regalito para Camila iban a saber el video, así que se quedan sentaditos y hacen caso ¡Gracias! Dos manos más que nada Te veo muy alto contra hoy Camila, por favor ¿Estás? ¿Estás ahí? Camila ¿Hay alguien? ¿Qué pica ahí? ¡Sí! 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 En tu tiempo que quise encontrarme en tu viaje Después de haberme ido yo tan lejos Solo quise regresar Y aunque hoy el sol ya se oscultó Y aquella lluvia que mojaba mis latidos Se secó y se ha llevado todo Sé que ya no va a cambiar Y siempre será igual Difícil que algo cambie si me ganas de cambiar El mundo sigue igual Por ti no parará La vida gira y gira sin mirar a dónde vas Después de haber sufrido tanto tiempo Solo quise respirar Después de haberlo todo tan intenso Es hora de empezar a aceptar Y aunque hoy el sol ya se oscultó Y aquella lluvia que mojaba mis latidos Se secó y se ha llevado todo Sé que nada va a cambiar Y siempre será igual Difícil que algo cambie si me ganas de cambiar El mundo sigue igual Por ti no parará La vida gira y gira sin mirar a dónde vas Porque es la forma que me hace mal Intento salir en la oscura Ya no me vuelvo a empezar No me vuelvo a empezar Y siempre será igual Y si ya no cambies y no hay ganas de cambiar Para cambiar, para cambiar, para cambiar Para cambiar, si no hay ganas de cambiar Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el daño Más difícil que serán El sentarnos que da Que los días pasen Que quieras escuchar Ya se termina con el dolor Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdida Para el mar y todo Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero No se termina con el dolor No se termina con el dolor Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.